Y desde el gym de Luján Rodríguez estamos con Sergio. Sergio, gracias por estar con nosotros en el programa. Y nos vas a explicar, aunque nos damos una idea más o menos por las imágenes, cuál es la disciplina que estás haciendo. Explicanos cuál es la disciplina, las edades, a quienes les das clases, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con el bienestar de la práctica de un deporte, ¿no? Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, lo que yo estoy dando en estos momentos es una clase de taekwondo. Bueno, arranca de la edad de los 6 años en adelante, que nosotros la llamamos a los más chiquitos, taekwondo kids. Y después, bueno, van en lo que es infantiles, cadetes, juveniles y mayores. Hay diferentes tipos de horarios. Y es una disciplina muy interesante porque ya que se marca desde la disciplina todo lo que es el deporte, defensa, y que eso también ayuda mucho a los chicos. Más que nada para desarrollar su capacidad conjuntamente con el colegio y obviamente donde están habitando, que es sus casas. Bien, es un trabajo que, por lo que siempre nos comentan los profes, traen a los chicos mucha disciplina. Sí, sí, sí. Sobre todo se trata de remarcar, ni bien yo cuando era chico que tenía la misma edad de ellos, fue otra especialidad, otra disciplina mucho más exigente. Y ahora lo integramos un poquito con los juegos. Hacemos un poquito, hacemos juegos. Otro rato aprendemos. Otro rato hacemos un poquito de historia, de dónde vienen los fundamentos. Y de ahí vamos integrando cosas, cómo autodefenderse. Obviamente que toda la práctica se queda acá en el gimnasio. Y si no, lo pueden practicar con los papás. Que eso, de hecho, ya con Luján, acá en el gimnasio, hemos implementado la clase integrada por los papás, junto con los alumnos, para que dentro de un mes o dos, vean la evolución, cómo van los chicos, y cómo es el respeto entre todos. Bien. Comentanos, Sergio, los días, los horarios y las vías de comunicación para poder hacer consultas. Bien. Nosotros estamos lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 horas. Y más adelante, posiblemente el mes que viene, vamos a agregar un turnito a la noche, que todavía lo tengo que definir con Luján, que es la doña del gimnasio, para los que es juveniles, mayores y adultos. Bien. Y las vías de comunicación figuran al pie de la nota. Sí, exacto. Están allí los teléfonos, para que se puedan comunicar, hacerte consultas, y de hecho venir a probar también una clase. Exacto, sí. De hecho, hay dos o tres alumnos que están probando, yo siempre antes de que abonen el mes, porque el tema de los chicos, también hay que buscarle la vuelta, los invito a que vengan a entrenar, dos o tres clases gratuitas, como para que sepan y vean el desarrollo de la clase. Y una vez que a ellos les gusta, se integran y, bueno, creo que la pasan bien, porque de hecho arrancamos con dos o tres, y hoy ya tenemos, calculo que más de 10 alumnos, así que vamos bien. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a usted por la nota y por haber venido al gimnasio.